Bienvenidos a Sabos con Adriana. El día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta para que ustedes la preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son una cebolla cabezona blanca, cilantro, un manojito de cilantro, una papa, un plátano verde, una cucharadita de sal, o la sal siempre es al gusto. Y aquí lo que tengo es un sofrito de tomate. Este yo ya lo he preparado, es casero. Yo les voy a enseñar a prepararlo para que ustedes lo tengan en sus recetas. Este lo he hecho con tomate, con cebolla, con ajo y pimentón. Y tenemos tres libras de pierna de res. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar la pierna acá en la olla. Lo otro que vamos a estar colocando es el plátano. Yo lo parto así en tres pedazos grandes. Vamos a colocar una papa y vamos a colocar la cebolla. Le agregamos la sal también. Vamos a agregar el agua. Y una de las cosas que no le puse es un poquito de colorante en los ingredientes, pero le vamos a agregar un poquito de colorante. Puede ser paprika, puede ser achiote, puede ser azafrán, el que ustedes tengan en casa. Y luego de esto lo vamos a tapar. Bueno, después de taparla, la vamos a colocar, yo la coloco a una temperatura de medio. Ustedes la pueden colocar a la temperatura que ustedes quieran. Y la vamos a dejar ahí por aproximadamente, cuando empiece a pitar, la dejamos aproximadamente por 20 minutos o 30 minutos. Vamos a sacar, destapar la carne. La dejé pitar por 30 minutos, 20 minutos. La carne está entera, pero lo que hago yo es que saco esto, porque lo que voy a hacer es un caldo de res. Saco la papa, plátano, porque yo quiero es un caldo de res. Que me quede espesito, sin nada. Solamente la carne. Ahorita la carne la parto. Y agarro un pedacito de carne también y lo voy a echar a la licuadora. Así. Esto me va a dar la textura del caldo. Y después de echar ahí lo que es la papa, un pedacito de carne, la cebolla, le voy a echar del sofrito, le voy a echar dos cucharadas del sofrito casero que yo hago. Dos cucharadas. Ok. Y después de eso le vamos a agregar una taza de caldo para licuarlo. Agregamos la taza de caldo y vamos a licuar. Ok. Después de licuarlo, entonces vamos a agregarlo nuevamente al caldo. Vamos a mezclarlo muy bien para que nos quede un caldo bien sustancioso y bien rico. Esto es un caldo de res. Yo no le coloco nada más. Este caldo yo se lo sugiero para las personas grandes, de tercera edad, de pronto también para los niños. Ahora lo que hago es que parto la carne en trozos así pequeños y lo regreso al caldo para poderlo poner a cocinar los 10 minutos que le faltan. Le vamos a echar el cilantro, una parte del cilantro. Y yo lo voy a volver a tapar y lo voy a volver a poner a cocinar por 15 minutos más. Bueno, vamos a probar a ver cómo nos quedó. Vamos a probar el caldito. Quedó delicioso. Pues se lo recomiendo bastante. Un sabor exquisito y con los pedacitos de carne. Está un poquito caliente, pero quedó delicioso. Yo se lo recomiendo para que lo preparen para esas mamitas que muchas veces no pueden masticar muchas cosas. Está excelente. El caldito solito tiene su buena sustancia y el que no le gusta como con los bastimentos o con las verduras. Le licúan las verduras y queda así delicioso, suavecito, rico, sustancioso y lo pueden comer en cualquier momento. Para este invierno es espectacular. En mi tierra en toda época comemos sopa. O sea que está riquísimo. Yo los invito a que se suscriban, a que den manita arriba, a que dejen abajo sus comentarios, a que sigan compartiendo este canal para que cada vez seamos una familia más y más grande. Y yo me quedo disfrutando de esta deliciosa calda de carne el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!